Que no, Ligre, que Juanito no está conectado todavía. Oye, oye, no puedo empezar ya a chatear. Claro, pero hay gente conectada ya, porque la gente está muy nerviosa. Pero que no pillo el ratón. Mira, no tiene. Oye, ¿y dónde están los jugadores? No pasa nada. Míralos, ahí los tiene. ¿Puedo verlos? A ver. Vamos a ganar. Matías, que bajo. Tiene en casa. Vale, vale. Tiene una cara de remontada, ¿verdad, Ligre? Sí. Vale, Ligre. Tiene enojos de remontada. Se les ve, se les ve la cara que vamos a remontar. Mira, Ligre. Mira los que se ven. Mira los que se ven. Pequeños, pequeños son. No valen nada. Así que como en la otra retransmisión, me explico tanto. Buenas tardes, buen conflicto por everybody. Ganamos de dos. Ganamos de dos, seguro. Está patrocinado, ¿eh? Está patrocinado. Siempre chupando cámaras, tú, ¿eh? Tú siempre te has chupado cámaras, macho. Pa' ti te vemos todos los lados. Ya lo sé, ya lo sé, lo que tienes. Jo, qué tío más famoso. Ahí va. Se ha metido otro micro. Adiós.